Existen dos principales actividades en Amatenango, el de las mujeres es la alfarería y el de los hombres es la agricultura. En la alfarería pues empezamos desde que tenemos seis años en adelante. A Amatenango del Valle se le conoce como la capital de la alfarería y reconocida por las palomas blancas. Cuando llega el COVID empieza como a afectar directamente la economía, pues las mujeres ya no empezaron a salir en otro lado o sí podían salir pero se enfrentaban como a esta crisis de que sí se infectaban o no. También en San Cristóbal se agarró esa medida de que ya no podían vender en la calle. Entonces yo empecé como a estudiar toda esta forma en cómo podía apoyar a las mujeres para vender su producto. Entonces yo empiezo a reunir a un grupo de mujeres alfareras. Lo que hice, reuní a las 20 mujeres en su momento, que fue de 12 años a 56 años de edad. Hacemos ese grupo de mujeres, lo consensamos y todo, y nos empezamos como a meter en otros medios. Pias First, que es para Paz Primero, se dedica como a impulsar a jóvenes que quieran hacer una iniciativa en su comunidad, transformar las realidades, transformar problemáticas que nos aquejan a nosotros los jóvenes. Entonces yo me incluyo a Pias First, meto mis documentos y ahora soy embajadora regional de La Paz en toda Latinoamérica y empiezo a apoyar a más jóvenes e impulsar a hacer más iniciativas que podamos beneficiar a más jóvenes y podamos formar muchas redes. Lo que yo le aconsejo a los jóvenes es que busquen estos medios que podamos apoyar a nuestra comunidad, a cambiar, a transformar las cosas negativas que vemos. Entonces es algo muy valioso que podemos hacer nosotros los jóvenes, que tenemos como esta energía, esta chispa de querer hacer estos cambios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!